Natalia Hoy te digo no No caer a tus pies Pues te pido yo ¿Cómo, cuándo, dónde, quién? Déjame Pérdete Lo que quieres Yo te lo daré Lo que no Mídalo Lo haces bien, nada más No eres para mí Si te abrigas a mi pie demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loca por mí Vienes por detrás Susurrándome No voy a escuchar Mil historias que ya sé Vuelves a insistir Yo te haré sufrir Lo que quieres No te lo daré Si vas a jugar Muéstrame algo más No te estoy nada más Puede que ahora sí Si te abrigas a mi pie demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loca por mí Como un sol Porque en mi piel veneno Arderás por dentro Morirás por mí Ten cuidado, no te dejo miedo Dámelo Tú a mí Si te abrigas a mi pie demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loca por mí Si te abrigas a mi pie demasiado Ten cuidado, mi veneno es sutil Te conviertes poco a poco en mi esclavo Y te vuelves como loca por mí Loco Por mí Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!